los apostadores del pijado de oro y para todos ustedes que siempre nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro arroba gana gana oficial y el canal ciento cuatro de claro peice. Ese es el sorteo sesenta y nueve noventa y siete para hoy diez de abril del año dos mil veintidós. Saluda a los delegados que supervisan, nos acompañan de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien, y llegó el momento de conocer los ganadores de esta noche. Muchísima suerte para todos, que jueguen las balotas. Los miércoles y domingos, aprovecha el gangazo de gana gana con el chance de tres cifras de tres mil pesos en adelante para que te puedas ganar el cincuenta por ciento más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con gana gana, ganas más. Tenemos ganadores con el número nueve siete nueve nueve noventa y siete noventa y nueve nueve siete nueve nueve. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olviden acercarse a los más de quinientos setenta y nueve puntos y canales de venta gana gana a jugar allí su pijao de oro. Que tengan una feliz noche, nos vemos en una próxima oportunidad.